Los jugadores inolvidables, incomparables... Unos cuantos nos van a salir, ¿eh? Jugadores que no se van a repetir, seguro. Muchos, muchos. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos y... Y muy buenos. ¿Y diferentes o no? ¿O vamos a ir a por pilos? No, 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 no. Diferentes. Jugadores incomparables. De todo. Bueno, todos tenemos en la memoria jugadores que nos han cautivado. No vale decir Jordan, Kobe... No, no. Por mucho que vaya llegando y se vaya incorporando, nos cuesta establecer una comparación, ¿no? Seguimos en la memoria, en el recuerdo, teniéndolos tremendamente valorados. También va cambiando, sobre todo, el juego, el baloncesto, las exigencias que se tienen en cada momento por parte de entrenadores, equipos... Y eso va cambiando también o va, digamos, apartando a un tipo de jugador que casi cae, bueno, pues en especie en extinción. Mira, yo introduzco uno. Sí. Y si no lo habéis visto, verlo, por favor. Hay que verlo. Es necesario porque yo creo que es un jugador atemporal por completo. Es de hace bastante tiempo, pero ahora mismo podría estar jugando y sería también una estrella que es Pit Maravich. Ha habido jugadores parecidos a Pit Maravich. Por algo le llamaban Pistol, ¿no? Pistol Pit. Ha habido jugadores que se han intentado parecer, que han intentado hacer ese juego. Estamos hablando de una época en la que la libertad y la creatividad ya no era tan fácil de desarrollar en la NBA. Los entrenadores eran mucho más sistemáticos y el baloncesto no era tan voluble como es ahora, ¿no? Con jugadores que pueden hacer muchas cosas. Pues este jugador lo hacía. Hacía todo con una imaginación brutal. A mí me parece que es un jugador que sigue existiendo hoy en día en muchos jugadores, el espíritu de Pit Maravich, pero que nadie ha llegado a eso. Nadie ha llegado a lo que fue Pit Maravich. ¿Y qué me decís del Dr. J? De Julius Erving, el Dr. J. Un alero que era capaz de hacer cualquier cosa. Esa jugada en la que agarraba el balón con una mano y remontaba a la línea de fondo para machacar a canasta pasada. Bueno, entre todas las cosas que hacía. Porque yo cuando entrevistaba en esas épocas, Anthony y Jorge, en los 80, la mayoría de los jugadores a los que yo entrevistaba de esa época… Su ídolo era Julius Erving. ¿Por qué juega Salvador Ancesto por Julius Erving? Fue el Jordan antes de Jordan. Sí, exacto. Lo que pasa que queda un poco infravalorado en la historia por el tema estadístico. Porque como jugó la ABA y no hizo toda carrera NBA a la hora de sumar récords y títulos, etc., pues cuenta mucho menos, ¿no? Yo recuerdo el día del debut de Pat Ewing en los Knicks, que era la gran esperanza para los Knicks, que llevan esperando desde entonces, desde hace 40 años. Y era el día del debut del que parecía que iba a cambiar esa franquicia. Pues ese día debutó contra Philadelphia 76ers en la penúltima temporada de Julius Erving en la NBA. Que recuerdo en Nueva York, en el Madison Square Garden, en ese partido, por encima de lo que podía suponer el debut de Pat Ewing, era ver una de las últimas ocasiones de ver la penúltima temporada, como digo, a Julius Erving. Un auténtico ídolo de otro tiempo. Un mito. Ahora se habla mucho de que ya no hay pivots. Entonces, claro, tenemos que fijarnos mucho en los grandes pivots de la historia, que seguramente no se van a repetir jugadores con esa superioridad, sobre todo cerca del aro. Yo ahí me quedaría, sí, Bill Russell, pero Chamberlain. Chamberlain fue un adelantado a su tiempo, en cuanto a hacer de todo en la pista. Tuvo mala suerte, a lo mejor, o no acumuló títulos como esa generación dorada de los Celtics, de Bill Russell, pero debía ser un jugador tremendo. Y luego, es verdad que hoy en día ya no hay jugadores como Olajuwon, como Saki Loril, con ese dominio debajo del aro, ¿no? Bueno, es parte de la progresión que está haciendo el baloncesto, ¿no? Ayer veíamos, hace poco veíamos a Jonas Balanchunas, a la otra de 8. 7 de 8 en triples balanchunas. Sí, llevabas más del 50%. Cosas de estas cuando era un jugador que no tiraba. Eso implica un cambio, un desarrollo en el baloncesto que hace que pivots como lo que tú dices, Olajuwon, en que cada vez se anota menos en la pintura y cada vez son menos los pivots que anotan en la pintura. Notan más los hombres exteriores, como ya Morán y jugadores así. A mí me gustaría introducir un jugador que metía muchos puntos en la pintura y que creo que es irrepetible que es Alain Iverson. Para mí Alain Iverson es un jugador especial. ¿El mejor jugador libra por libra? Es decir, relación, peso, estatura... Claro, a Iverson. Aunque estaba en un 80, 80 y poco, ¿no? Sí, 80. No, yo creo que menos. Si 80... 80 o un 80. Yo creo que Reales... Porque le daban... Sí, con zapatillas. Me parece que le daban con zapatillas, no sé si 6 pies o 6-1. Por lo tanto, Reales debía ser un 80, un 81. Sí, 6-82. A mí me parecía espectacular. Lo que aguantaba Iverson en el aire... O sea, cuando lo veías en directo era todavía más impresionante que en televisión porque en directo veías cómo asumía los golpes entrando a canasta en el aire y conseguía aguantar para anotar. Era... A mí me parecía un jugador de otro planeta en ese momento y creo que a partir de ahí llegaron otros muchos jugadores, los famosos jugadores del concesto callejero con el crossover ese que él hacía. A mí me parecía maravilloso. Porque tú, como marcas las normas, ¿podemos hablar de Magic Johnson en este apartado o no? Hombre, yo creo que Magic Johnson está dentro de las grandes... Ya no volverá a ver. El tipo como... Pero evidentemente no habrá nadie. El 6-9 casi 2-0-6 dominando de base cuando tuvo que jugar, como recordábamos también, de pivot un partido y dominando el juego interior. Pero esa calidad, esa magia, irrepetible totalmente, ¿no, Magic? Sí, sí. Luego también, no sé si Josh Jervin, ¿no? Lo pensaba. Otro jugador no valorado. A Aisman le llamaban San Antonio Spurs y jugó en Manresa. Sí, sí, acabó su carrera en Manresa. Bueno, eso era espectacular. Una de las dos camisetas que yo me compré, solo me he comprado dos camisetas de NBA en toda mi vida. Una es de Josh Jervin, Aisman, el 44, si no recuerdo mal, en San Antonio Spurs, y la otra es de Alex English, que llevaba el número dos en Denver Nuggets. Sí, sí, otro gran tirador, gran anotador. Pero yo creo que como anotadores puros que no han tenido mucha relevancia, Josh Jervin y Bob McAdoo, que, bueno, luego hizo otra carrera en Europa, pero McAdoo... Milán estuvo, sí. McAdoo tuvo algunos años en la NBA tremendos y fue dominante con también 37, 38 años en la actual Euroliga. Yo añadiría Carmalón, entre otras cosas, porque redefinió completamente el puesto de Power Forward en aquella época. Para mí fue el comienzo de una nueva posición. El 4 ya no era el 4 de antes, era un 4 más tirador, penetrador, un gran defensor, muy reboteador, y luego la pareja que formó con John Stockton. A mí me parece que son jugadores que no los he vuelto a ver, no he vuelto a ver eso otra vez en la liga. Ya que hablas de Malón, Carl, hay que hablar de Malón, Moses. Otro. Pivot de 2-0-8, Philadelphia, muchos años. Otro jugador tremendo. Que dominaba... Lo que pasa es que cambió mucho de equipo, eso también influye negativamente. Yo le recuerdo de la época de Philadelphia, que fue cuando hablé con él, reboteador increíble, dominaba la pintura, y no era muy grande, 2-8. Y recuerdo la anécdota que siempre lo publicaba la prensa americana, que era el único pivot que no podía agarrar el balón con una mano, porque las manos las tenía bastante pequeñas. Bueno, pues os hemos dado bastantes pistas para que busquéis... Kiki Van de Wey, vaya tirador. También amigo tuyo. Muy amigo. Se han quedado muchos nombres en el tintero que no pueden ir dando, porque van... Bueno, pero pistas para ver jugadores. En 2K, otro amigo. En 2K, gran entrenador. Tindankan. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Seguimos con vídeos NBA 2K de España. NBA 2K de España. NBA 2K de España. NBA 2K de España.